Hola, nos encontramos aquí a orillas del lago Calima, aquí en Cali, Colombia, en lo que son los Juegos Panamericanos Juveniles, junto a una de nuestras deportistas del Team Chile, la que se colgó tempranito, tempranito, las medallas, ¿cierto? Y ella nos va a contar, ¿cómo viviste esta competencia? Fue una competencia muy dura, la verdad es que la altura también me jugó un poco en contra, pero bueno, estuvo muy peleada, de hecho, estuve a nada del oro, pero por un desliz mío perdí al final en los últimos metros. Pero aún así, feliz con los resultados, especialmente en el K2, que nos colgamos del oro, y es que es algo que se viene trabajando de mucho, en el K4 aspirábamos a más, pero aún así, logramos entrar en el podium y tercera, entonces estoy feliz porque pudimos sacar medallas en todo, y es lo que estábamos proyectando. Hoy yo fui testigo de la celebración que tienes con tu compañera, ¿cierto? Una vez que traspasaron la meta, ¿cómo fue esa sensación? Porque eso hay que describirlo de alguna forma. Emocionante, estábamos como, no sé, no nos podíamos creer, de hecho, hasta cuando estábamos en el podium, no podíamos creerlo, que estábamos ahí con la feña, cuando estábamos con la medalla de oro, no podíamos creer que habíamos ganado, que éramos campeonas panamericanas, entonces, no sé, la emoción era indescriptible, estábamos muy felices. Oye, para prepararte, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? Porque estábamos en pandemia, se complica de pronto los tiempos, ¿cómo lo hiciste? Estuvimos en la concentración en Curauma, al principio estaba el tema de la burbuja sanitaria, entonces estábamos encerrados, ahí no podíamos salir. Estuvimos así aproximadamente un mes hasta que se abrió y realmente estábamos con todas las medidas sanitarias. Cada vez que necesitábamos comprar, íbamos, pero siempre con las medidas sanitarias, con la mascarilla, el alcohol gel, y siempre tratando de mantener como distancia con la gente, porque, como ya no sé si la mayoría sabe, pero varios tuvimos COVID por un percance que hubo antes. Entonces, caer de nuevo justo antes de una gran competencia, habría sido terrible, igual que en el mundial. Oye, ¿y lo que se viene ahora? Porque todos sacan cuentas alegres, sobre todo técnicos, ¿cierto? Y la gente también que dice, oye, ustedes van a tener un equipazo para Santiago 2023, ¿cómo lo ves? No, las proyecciones son súper grandes, realmente muchos decían que no había como equipo de recambio, pero aquí demostramos lo contrario, que sí hay, que sí tenemos proyección y podemos luchar y sacar aún mejores resultados. Entonces, hay que seguir demostrando que sí se puede y que sí Chile puede seguir compitiendo y tiene un gran equipo que está en proyección. Y por último, para saber algún mensaje a tu gente, a quienes te siguen. Hay mucha gente detrás de mí, principalmente mi mamá, que es quien me ha estado apoyando desde siempre. También la Municipalidad de La Aja, también me apoyó mucho el área constructora de la Municipalidad de Concepción. También el Comité Olímpico, la Federación de Canotaje, la Ministra del Deporte que nos ayudó también aquí. Y, bueno, todo el equipo que ha estado atrás de mí, de La Aja, la nutricionista, el quinesiólogo, que me ayudan siempre que estaba ahí, más o menos. Y en La Aja también me ayudaron mucho mis compañeros. Realmente el equipo, tus compañeros de equipo son fundamentales también. Creo que es algo muy importante que esté el compañerismo. Principalmente yo sé que yo no estaría aquí para empezar si no fuera por mi ex-entrenador, Rolando Rui, que fue gracias a él que yo seguí en el deporte. Le debo muchísimo y aunque él ya no esté, yo siempre lo voy a agradecer. O sea, no está en Chile. Y ahora, desde que se fuera, estoy entrenando en Curauma, junto a Gualberto Mesa y a Evidio González. Y ellos me han ayudado mucho también ahora. Y me siento feliz con los entrenadores que estoy. Bueno, ahí tuvimos la impresión, ¿cierto?, de lo que ha sido esta participación. Una participación de oro y de plata de una gran deportista del Team Chile. ¡Gracias!